Es el estilo y la calidad de los jibetes, jibetes del amor con Marisol Simón y Augusto Berrondío Estoy sufriendo, estoy llorando, es por tu amor, ay que dolor Ya no quiero que le hagas daño a mi corazón, de compasión Ya no quiero el veneno de tu amor, ya no quiero Ya no quiero que le hagas daño amor, a mi corazón No quiero el veneno de tu falso amor, hoy quiero arrancarte de mi corazón Este es el ritmo que te mueve, que te mueve, así así Este es el ritmo que te mueve, pa' que lo goces, con los quincentes y quincentes Este es el ritmo que te mueve, que te mueve, así así Este es el ritmo que te mueve, pa' que lo bailes, con los quincentes y quincentes Si estoy sufriendo, si estoy llorando, es por ti mi amor No puedo arrancarte de mi corazón Música Estoy sufriendo, estoy llorando, es por tu amor, ay que dolor Ya no quiero que le hagas daño a mi corazón, ten compasión Ya no quiero el veneno de tu amor, ya no quiero Ya no quiero que le hagas daño amor, a mi corazón No quiero el veneno de tu falso amor, hoy quiero arrancarte de mi corazón, de mi corazón Auténticos, los filetes, el amor, y el resto, ya para qué Música Música